¡Viva, viva, viva! ¡Alarga Lens! ¡Primer seserado de la Cauticao Cantada! ¡Gafuteo Pesubal! ¡Viva que participa una amiga que nos dice! ¡Pesubal, Pesubal, Pesubal! ¡Pesubal, Pesubal, Pesubal, Pesubal! ¡Pesubal, Pesubal! ¡Viva, Pesubal! ¡Viva, Pesubal! ¡Ven, tu número cinco! ¡No pasa nada! ¡Venga! ¡Viva, Pesubal, Pesubal! ¡Viva, Pesubal! ¡Viva, Pesubal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!